Medicamentos utilizados para tratar la halitosis. El tratamiento para el mal aliento puede variar dependiendo de su causa. Si tu mal aliento es causado por un problema de salud subyacente, como por ejemplo los problemas gastrointestinales, será necesario tratar el mismo. Para las causas relacionadas con la salud oral, las medidas pueden incluir enjuagues bucales y cremas dentales. Si el mal aliento se debe a la acumulación de bacterias en los dientes, el dentista puede recomendar un enjuague bucal y una pasta dental con propiedades antibacterianas. Tratamiento de las enfermedades dentales. Si tienes enfermedad de las encías, puedes ser derivado a un especialista en encías o periodontista para tratar el problema. Los cuatro principales medicamentos que se utilizan en la medicina convencional para tratar la halitosis son Clorexidina es un antiséptico químico, efectivo contra las bacterias que causan el mal aliento. Es el ingrediente activo en enjuagues bucales de prescripción médica. Cloruro de cetilpiridinio se usa en la mayoría de las pastillas, enjuagues bucales, cremas dentales, aerosoles para la respiración, aerosoles para la garganta y aerosoles nasales. Es un antiséptico químico y actúa al eliminar las bacterias y otros microbios de naturaleza similar. Dióxido de cloro se usa como desinfectante y oxidante y es muy efectivo para matar microbios patógenos como hongos, virus y bacterias. Ranitidina. El reflujo ácido es una condición de salud en la que el contenido líquido y digerido del estómago se filtra hacia el esófago, lo que causa mal aliento o halitosis. La ranitidina es efectiva para prevenir esta situación. Visita mi artículo 21 Remedios caseros para eliminar el mal aliento, el enlace lo tienes en la caja de descripción.